bienvenidos guardianes a un vídeo más de destinidos el día de hoy mostrándoles los cofres ocultos que se pueden obtener en la nueva misión excepcional de nuevo obertura es importante mencionar que para poder obtener los cofres debes realizar primero la aventura haidí de espécimen mes 007 lo consigues haciendo esta misma misión si no sabes dónde encontrarlo te dejo el link en la descripción de la ubicación exacta o puedes ver el directo que hice el día de ayer donde se puede ver cómo se obtuvo y se completó esa aventura en qué consiste el primer puzzle una vez interactuamos con la confluencia van a aparecer una serie de cubos a los cuales debemos disparar únicamente al que tenga un orbe o una luz debajo de él lo hicimos mal en el primer intento pero en este intento salió bien como lo pueden ver en pantalla una vez completado el puzzle obtendremos nuestro primer cofre y un triunfo ¡Gracias! 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 Una vez derrotado el enemigo que nos da la llave para acceder a la zona que ven en pantalla Y atravesar los portales, regresaremos a la zona inicial de la misión Y el juego nos marcará con un icono la segunda confluencia Esta confluencia es similar a las que aparecían en Neomuna Que al interactuar con ellas hacían aparecer una serie de placas Y al dispararles a cada una de estas placas nos daban una recompensa Esto es exactamente lo mismo Debemos ver la energía que va hacia las placas, ubicarlas Dispararles a todas las que aparecieron Y así tendremos nuestro segundo cofre Y el primer intrínseco para la nueva arma excepcional Corozolista Como lo verán a continuación ¡Suscríbete! 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 Punto 1-3-0 a punto 5-9. ¿Han podido comunicarse con el equipo punto 9-7? Tsukyuma estaba manejando las estadísticas, Ceci. Avísenme de inmediato si responde. Me preocupa. Luego de entrar a las instalaciones de Ishtar e interactuar con la tercera y última confluencia, llegaremos al último puzzle de esta semana. Es un poco más elaborado, pero no tiene pérdida y consiste en ubicar las llaves que nos dan acceso a los portales que nos llevarán a la zona del segundo piso. Todos esos orbes que se ven son datos que debemos destruir, pero debemos teletransportarnos a cada uno de ellos porque están separados uno de otro y a medida que vayamos avanzando se irán bloqueando o se irán protegiendo por una energía que no los permitirá destruir. ¿Cómo saber a cuál portal ingresar? Si el icono del portal está bajo un dato que no está protegido, como lo ven en pantalla, podemos entrar a dicho portal y destruir ese dato sin ningún inconveniente. Ahí estoy esperando a mis amigos. Les muestro el dato y lo destruimos. Y al regresar a la zona principal, vemos que el dato fue destruido con éxito y seguimos al siguiente portal. En este nuevo caso, el icono que nos marca el portal tiene sobre él un dato que está encapsulado. Ese dato no podrá ser destruido, entonces no entramos a ese portal y vamos al siguiente. Repetimos esta dinámica hasta que entremos a cada uno de los portales y destruyamos el dato correspondiente. Esto nos dará como recompensa el último cofre de esta semana y un nuevo triunfo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sospecho que tu geno me está diciendo groserías en un rincón como el mío. Habla con él. No podemos caer en la desesperación. Si esta guía fue de ayuda, déjémoslo saber en los comentarios. Por favor denle like, suscríbanse. Agradezco mucho su apoyo y nos vemos en la próxima, guardianes.